La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de todas las actividades que puedes aprovechar. La Escuela para la Innovación Educativa invita a los interesados al Foro Internacional Horizontes de la Educación en Nuestra América, con la presencia de Frei Beto y Atilio Borón. Se realizará el 10 de mayo en el Fórum Provincial, por inscripciones y consultas en el sitio web de la escuela. La Escuela de Artes y Oficios, PECUNCE, anuncia inscripciones para el curso Albañilería Básica a dictarse en SADOP y para el curso de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, que se realizará en la Secretaría de Trabajo de la provincia. Ambos inician el 14 de mayo y cuentan con certificación oficial de la UNCE. Del 11 al 14 de mayo, la Facultad de Humanidades organiza el Seminario de Postgrado Nuevos Enfoques en la Historia de la Educación Argentina, dictado por el doctor Nicolás Arata. Este seminario está destinado a graduados y estudiantes avanzados de las carreras de Sociología, Historia, Ciencias de la Educación y Disciplinas Afines. Las inscripciones se realizan en el área de Ciencia y Técnica en la sede de la Facultad. En el marco de la maestría en Ciencias Sociales, la Facultad de Humanidades convoca al Seminario de Postgrado Análisis de Sociedades Complejas. Está a cargo del doctor Gustavo Blasquez. Las clases inician el 12 de mayo y se dictará en la caja complementaria UNCE en Viamonte 6-8. Las inscripciones se realizan en el área de Ciencia y Técnica de la Facultad. La Facultad de Ciencias Forestales informa de inscripciones abiertas para el curso de posgrado Evaluación Ecológica de Suelos, a cargo del doctor Guido Lorenz. Se llevará a cabo en la sede Sun Home del 16 al 20 de mayo. Los interesados pueden completar el formulario de inscripción desde el sitio web de la Facultad. La Coordinación de Bienestar Estudiantil convoca a inscripciones para becas UNCE en las categorías Ayuda Económica, Mérito Intelectual, Residencia, Movilidad y Estímulo al Deporte. Están destinadas a ingresantes y reinscriptos reconsiderados. Los interesados pueden inscribirse hasta el 20 de mayo en las oficinas de Bienestar Estudiantil, Sede Central de la UNCE Agenda UNCE Suma Educación para vos Ciudadnelli de Dios Sigue 1 Gracias por ver el video.